Scarlett Johansson demandó a Disney por 10 millones de dólares The Wall Street Journal publicó que luego de que Scarlett Johansson demandara a Disney a raíz del estreno simultáneo el pasado 9 de julio de cines y Disney Plus de la película Black Widow exige una compensación de 10 millones de dólares el argumento es que parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla reclamando la cantidad que había dejado de ganar por el estreno en streaming que hizo la compañía trasgrediendo el contrato con la actriz este medio estadounidense publicó que Johansson pidió que le pagaran por Black Widow lo que estimaba que habría recaudado en taquilla antes de la pandemia en su caso fijó la cifra en 100 millones de dólares como se indica en la demanda por incumplimiento del contrato que Johansson presentó contra Disney la decisión de estrenar el filme simultáneamente en los cines y en Disney Plus afectó el rendimiento en la taquilla de la película afectando considerablemente el porcentaje económico que recibiría